Con o sin mundial por jugar, las selecciones sudamericanas jugaron sus amistosos y dejaron diferentes imágenes en cada cruce. Para saber qué selecciones van en buen camino y cuáles están aplazadas, calificamos a los 10 países sudamericanos, desde los peores hasta los mejores, en los partidos posteriores a las eliminatorias. El primer nivel son las selecciones aplazadas, y la primera de ellas es Bolivia, que tiene nuevo técnico hace solo un mes. Gustavo Costas asumió su primer desafío a nivel selecciones en agosto, con la obligación de levantar a la peor selección de Sudamérica en las eliminatorias. Los bolivianos solo disputaron un amistoso, enfrentando a Senegal en Francia, partido en el que cayeron por 2-0. De esta forma, solo perdieron un partido en este tiempo, sumando una efectividad de 0%. Era de esperarse una derrota, siendo que Bolivia no gana un partido fuera de casa desde 1993. La gran noticia fue el debut de Miguel Terceros, una gran promesa de 18 años que todavía no tuvo minutos en primera división. A diferencia de las otras selecciones, solo podemos analizar datos de un partido, pero reflejan la realidad de la verde. Fueron la selección que menos pases promedió, y la segunda peor en posesión, remates intentados y remates recibidos. La otra selección en el nivel de aplazados es Chile. Los chilenos tenían la esperanza que con Eduardo Berizzo asumiendo como nuevo técnico, los resultados serían mejores. Los primeros partidos mostraron que el camino a la mejoría aún será largo. El inicio de la era Berizzo ha sido desastroso a nivel de resultados para Chile. El equipo no ganó un solo partido de los 5 que disputó, empatando 2 y perdiendo 3, logrando así un bajísimo 13,3% de efectividad. Aquí la derrota más contundente fue ante Marruecos, en la que el equipo africano venció por 2-0, mientras que su mejor partido fue el último, en que empataron 2-2 ante Qatar. Casi lo ganaron, pero Alexis Sánchez falló un penal al final del partido. Algunas caras nuevas en estos cruces fueron Nayel Mesatou, quien vivió toda su vida en Bélgica, y Darío Osorio, este de solo 18 años. Si vemos sus datos en los 5 partidos amistosos que disputaron, su mayor falencia fue crear chances de gol. Terminaron octavos entre 10 selecciones de Sudamérica en remates intentados y solo anotaron 2 goles, menos de 1 cada 2 partidos. En otras categorías se mantuvieron más hacia la mitad del promedio, entre posesión y pases intentados. Fueron también la tercera selección que más remates al arco recibió, por lo que tienen que ser más eficientes a la hora de defender. Comenzando al nivel de las selecciones con mucho para mejorar, está Paraguay. Tras quedar fuera por tercer mundial consecutivo, el equipo paraguayo está en plena reforma, buscando retomar el camino que tuvieron a comienzos del 2000, y lograron una mezcla de resultados en estos combos. Paraguay finalizó este periodo de amistosos con dos triunfos, dos empates y una derrota, logrando así un 53,3% de efectividad en sus partidos, calculando 3 puntos por victoria. Su mejor partido fue ante Emiratos Árabes, donde solo les faltó mejor definición para ganar por más de 1-0. Julio Enciso, de 18 años, confirmó su lugar como titular y debutaron jugadores como Matías Galarza, Diego Gómez y Mateo Gamarra. Lo curioso del caso paraguayo es que algunas de sus estadísticas estuvieron entre las peores de todos los países sudamericanos. La albirroja fue la selección con menos posesión por partido, solo 36%, la que más remates recibió en contra y la segunda con menos pases intentados. Donde sí se vio una mejoría es en los remates al arco, donde con sus casi 12 intentos por partido, fueron la tercera mejor selección, solo detrás de Brasil y de Argentina. Estos datos se explican por el intento del técnico Guillermo Barros Esqueloto de aplicar un juego más vertical para crear chances de gol. Paraguay fue la peor selección ofensiva de las últimas eliminatorias, por lo que estar entre las selecciones que más atacó en estos partidos es un avance importante. Otra selección en este nivel es Perú. Todavía dolidos por la caída en el repechaje ante Australia, la bicolor inició un nuevo proceso con Juan Reynoso como técnico en lugar de Ricardo Gareca. En su primer partido cayó con México, mientras que en el segundo pudo vencer a El Salvador por 4-1. El récord de Perú en sus cuatro partidos poseliminatorias, dos con Gareca y dos con Reynoso, incluyendo el repechaje, fue de dos victorias, un empate y una derrota, un 58,3% de efectividad. Un futbolista nuevo que apareció en el último cruce fue Brian Reina de la Academia Cantolao, que incluso convirtió un gol. Las estadísticas de los partidos que disputó Perú deja una clara señal que deben mejorar su nivel ofensivo. Fueron la peor selección de Sudamérica en remates al arco, solo 7,5 disparos por partido. Si demostraron más solidez en defensa, siendo séptimos en remates recibidos, mientras que en su categoría más sólida fueron los pases, 546 terceros detrás de Argentina y Brasil. Tiene muchos detalles que corregir todavía Perú, por ejemplo evitar errores defensivos como el que llevó al gol de México, tener una idea más clara de juego y otras cuestiones que solo se corregirán con más partidos con selecciones competitivas. El último país que tiene mucho por mejorar aún es Venezuela. La Vinotinto tuvo algunos amistosos competitivos, como el partido que vencieron por 1-0 a Arabia Saudita, mientras que otros fueron casi entrenamientos, como contra Malta, selección en el puesto 169 del ranking FIFA. En estos partidos, el equipo de José Pekerman ganó 3 encuentros y perdió 1, con una efectividad del 75%. Hay selecciones con menor efectividad por encima, pero es porque enfrentaron a rivales más difíciles. Su mejor victoria fue un 4-0 ante Emiratos Árabes. Algunos jugadores que tuvieron minutos de titular, por ejemplo, fueron Christian Macún y Christian Larotonda. En las estadísticas de los cuatro partidos, su mejor índice fue el de remates recibidos, el segundo menor de todos los sudamericanos, incluso por debajo de Brasil. Sus remates a favor fueron un poco inflados por los partidos accesibles ante Mante y Emiratos, mientras que la estadística a mejorar son los pases por partido, el tercer peor récord en esta lista. La siguiente sección es la de selecciones con dudas importantes, donde están dos países mundialistas. El primero de ellos es Ecuador. Los ecuatorianos jugaron 5 amistosos en total, ganando 2 y empatando 3, una efectividad del 60%. El equipo de Gustavo Alfaro culminó una gran eliminatoria con el respaldo de un buen trabajo defensivo, y esto se mantuvo en los amistosos. La muralla ecuatoriana mantuvo el arco en cero en todos los partidos que disputó. Entonces, ¿cómo solo pudieron ganar dos encuentros? No hay dudas que el gran problema de la tri es su capacidad de convertir goles. Apenas anotaron dos goles en los cinco encuentros, uno de ellos de penal, y ninguno fue anotado por sus delanteros titulares, Michael Estrada y Ener Valencia. En el resto de las estadísticas se mantuvieron en la parte media-baja en casi todas las categorías, siendo séptimos en remates intentados y en pases por partido, por ejemplo. Por otra parte, Alfaro probó a algunos jugadores de titular como José Cifuentes en el mediocampo y Jackson Poroso en la saga central. La siguiente selección es la de Uruguay. Los charrúas sufrieron un duro golpe con la lesión de Ronald Araujo, quien estaría fuera por tres meses, lo que lo dejaría fuera del mundial. Esta baja es más sensible aún por los problemas físicos que tienen los otros centrales uruguayos con experiencia. En este ciclo de amistosos, Uruguay ganó tres partidos, empató uno y perdió uno, logrando así una efectividad del 66,7%. Un partido que causó preocupación fue la derrota por 1-0 ante Irán, pero la confianza volvió tras la victoria por 2-0 ante Canadá. Algunos jugadores nuevos que tuvieron minutos de titular fueron el central Sebastián Cáceres y Agustín Canovio, este más en ofensiva. Al ver las estadísticas en estos cinco amistosos, sorprende un dato. Fueron la tercera selección sudamericana con menos posesión en estos partidos. Es cierto que Diego Alonso impulsó al equipo a ser más directo para generar peligro. En los demás números, se mantienen en la mitad de la tabla, incluyendo pases, remates intentados y recibidos. El número más bajo en algunos casos se entiende, porque enfrentaron a cuatro selecciones mundialistas, mientras que otros equipos tuvieron rivales más accesibles. En el siguiente nivel, las selecciones que parecen estar en mejor camino, está Colombia. Aquí el hecho que los colombianos tienen una menor expectativa que Ecuador o Uruguay, los ayuda a estar más arriba en el ranking. Néstor Lorenzo tuvo sus primeras pruebas al frente de la selección y logró un gran récord. Así Colombia tuvo un comienzo ideal, sumando tres victorias en tres partidos disputados. Un 100% de efectividad. El mejor partido fue ante México, que empezaron perdiendo por 2-0, pero pudieron remontar para ganarlo por 3-2, con dos goles de Luis Sinisterra. Entre algunos nombres nuevos, Lorenzo dio minutos a jóvenes como John Duran y Yasser Asprilia, de 18 años. Este último también anotó un gol. En las estadísticas, sus mejores números fueron de los pases intentados y posesión por partido, en ambos quedando en segundo lugar. Aunque los datos fueron un poco inflados por el partido accesible que tuvieron contra Guatemala. Luego estuvieron en la mitad de la lista en remates a favor y en contra, por lo que pueden subir su poder ofensivo y también mejorar su defensa. Por último hay dos selecciones que están a un nivel superlativo, y no hay dudas de quiénes son. La primera de ellas es Brasil, que arrasó en sus partidos, convirtiendo 14 goles y solo recibiendo 2. Incluso ganaron 2 encuentros por 5-1, ante Corea del Sur y Túnez. De esta forma el equipo de Chité ganó sus 4 partidos, logrando un 100% de efectividad. Al ser preparativo para el Mundial, jugaron los que están hace tiempo en la selección, pero también debutaron por ejemplo Bremer y Roger Ibáñez en defensa, y Pedro convirtió su primer gol con la selección. En los números, la verde-amarela demostró todo su poder y ofensivo, al ser la selección con más remates al arco, promediando más de 20 por partido. Esto es meritorio, siendo que sus 4 rivales fueron países que jugaran el Mundial. También tuvieron buenos números en los remates en contra y posesión, aunque no fueron dominantes en estas categorías. Por último está Argentina, que lleva una racha de 35 victorias consecutivas bajo el mando de Lionel Scaloni. Tuvo una mezcla de partidos, algunos muy accesibles como contra Estonia, y otros de gran competitividad como contra Italia. En todos la albiceleste pudo ganar con comodidad, sumando 14 goles y sin recibir un solo gol en contra. Así Argentina ganó sus 4 partidos posteriores a eliminatorias, un 100% de efectividad. En el equipo tuvieron buenos minutos Censo Fernández, Alexis McAllister y Julián Álvarez, quien convirtió un gran gol contra Jamaica, además de los nombres que están siempre. En los datos, Argentina fue líder en 3 de las 4 categorías. Fue la selección sudamericana con más pases intentados, más posesión por partido y menos remates recibidos. Este último, menos de 4 por encuentro. En remates intentados solo quedaron detrás de Brasil, pero en estas estadísticas, muchos señalan que fueron antirrivales poco competitivos. Más allá de los rivales, Argentina viene demostrando hace meses su gran nivel, convirtiéndolos en grandes candidatos a ganar el mundial. Para ustedes, ¿qué selecciones están por buen camino y cuáles necesitan cambiar de rumbo de forma urgente? Para conocer más a profundidad de otra selección, pueden ver este análisis de Uruguay antes del mundial de Qatar.